Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Sandor Mara y dijo que solo obtienes algo de los libros si eres capaz de poner algo tuyo en lo que estás leyendo. Solo aprendes si te aproximas al libro con el ánimo dispuesto a herir y ser herido en el duelo de la lectura, a polemizar, a convencer y ser convencido. Hoy hablaremos de las nuevas plataformas y herramientas para leer un libro. El formato en papel ya no es el uno. Si usted tiene un iPad, un Kindle o alguna de estas herramientas, le interesan, se animaría a leer un libro electrónico. Si le importa el nuevo libro, si lee en la computadora, aquí encontrará preguntas y respuestas a esa nueva forma de lectura. Éxitos de ventas en formatos digitales, dispositivos inventados por Steve Jobs, el hombre Mac, opiniones adversas y defensa del nuevo libro. Estamos pues en La Otra Aventura. El vertiginoso desarrollo de las tecnologías, así como la disminución de su precio, ha creado un mercado accesible para comprar computadoras, teléfonos celulares y gadgets de varias marcas y diseños que permiten adquirir y leer libros. Incluso se ha llegado a hablar de la desaparición del libro en su formato de papel. A pesar de las grandes ventas registradas en portales electrónicos, el libro en papel sobrevive y no parece estar dispuesto a morir. Incluso, en varios casos, las versiones digital y en papel son éxitos de ventas simultáneamente, como sucede con la saga De Crepúsculo de Stephenie Meyer. Si usted quiere acercarse a los lectores electrónicos o ya tiene uno, podrá encontrar en la red de libros clásicos de la literatura universal. Cervantes, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Aristóteles, Platón, Cortázar, Jack London y muchos más, para descargarlos de forma gratuita. Y no solo literatura, también se pueden descargar ensayos, estudios académicos, incluso la prestigiosa enciclopedia británica que solía actualizar e imprimir sus tomos de forma constante, hace poco decidió que solo se producirá la enciclopedia en formato digital. Stephen King, un bestseller mundial, decidió hace ya poco más de 10 años que publicaría su novela cabalgando la bala solo en formato digital. A pesar de que los e-books aún no eran tan populares, los seguidores de King saturaron los servidores y en menos de 24 horas ya habían descargado 400 mil copias. Un caso actual es el de la novela erótica 50 grados de Grey, de la londinense Erika Leonard James. Esta mujer tomó capítulos de la famosa saga Crepúsculo para recrearlos con una importante carga erótica. Luego, una pequeña editorial australiana publicó 50 grados de Grey en forma digital y se llevaron una gran sorpresa, pues fue un rotundo éxito. Hasta hace unas semanas, se encontraba en el primer lugar de libros electrónicos más vendidos del New York Times y en el cuarto lugar de Amazon. Ahora el sello estadounidense Vintage Books compró los derechos y lanzará nuevas versiones digitales y 750 mil ejemplares en papel. Es muy probable que los libros digitales e impresos en papel convivan juntos durante mucho tiempo. ¿Usted cuál prefiere? ¿Usted sabe quién es Steve Jobs? Se trata de un hombre que murió el año pasado de cáncer. Quizá presintiendo un fin cercano cuando ya sabía de su enfermedad, Steve contactó a Walter Isaacson, quien ha escrito la biografía de grandes personajes como Albert Einstein y Benjamin Franklin. Luego de un tiempo, Steve logró convencer a Isaacson para que se escribiera la historia de su vida. Entonces, se dio a la tarea de entrevistar no solo al personaje en cuestión, sino a sus amigos, ex colaboradores, empleados, exnovias y parientes. Steve creció en el seno de una familia sencilla que lo adoptó cuando apenas era un bebé. Se dice que era perfeccionista, controlador y que a veces resultaba insoportable. Steve fue el impulsor de las computadoras Mac, de los iPhones, iPod, iPads, el creador de la empresa Pixar que revolucionó las películas de dibujos animados. En resumen, se trata de un tipo que cambió la forma de mirar al mundo y que, por supuesto, logró ganancias millonarias. Nos vamos de aquí. Bien, no hay nadie. Tienen que ir a casa antes de que Andy se vaya mañana. La biografía Steve Jobs de Walter Isaacson, publicada por debate el año pasado, da cuenta de la persona, del creador, del feroz empresario, pero también de toda una generación, del surgimiento de Silicon Valley, de la feroz lucha por el poder de lo digital y de un mundo que cambia vertiginosamente a cada segundo. Si le interesa el tema, acérquese a esta biografía de más de 700 páginas. En la misma línea de la lectura, pero con un enfoque diferente, encontramos Lectura sobre la lectura, de Alberto Manguel, publicada el año pasado por Océano Travesía. Se trata de 39 ensayos que pretenden dar luz acerca de la lectura, entendiendo al lector como un recolector de palabras, que con el paso del tiempo se convierte en palabrista, que abre caminos y crea laberintos. Al final, para cada lector, un libro puede proporcionarle emociones, conocimientos, alegrías y tristezas diferentes. Cada quien lleva su propio infierno y su propio paraíso, y eso sin duda se verá reflejado en sus lecturas y en su manera de disfrutarlas y dialogar con ellas. Acérquese a Lecturas sobre la lectura. De la mesa de novedades tomemos 35 muertos de Sergio Álvarez, recién publicada por Alfaguar. En este libro, el autor recorre justamente 35 años de la historia de su país, Colombia, de 1965 a 1999, a través de un protagonista sin nombre, pero donde también aparecen pequeños relatos de otros personajes que no siempre van en conexión directa con la historia central. Álvarez ofrece una mirada de la historia contemporánea de Colombia con todas sus contradicciones. Por ejemplo, aquellos que pasan de un bando a otro con toda naturalidad, de soldado a guerrillero, de guerrillero a paramilitar, por casualidad o por conveniencia. O aquellos que tienen que dispararle a alguien que un día fue su amigo, o los que tienen que perdonarle la vida a un asesino de espiadad. Acérquese a estos 35 años, 35 muertos. La editorial Eterna Cadencia publicó el año pasado Recorre los Campos Azules, de Claire Keegan. Este conjunto de ocho cuentos en los que la autora retrata una vida rural y las consecuencias que ejerce el campo en los que nacieron y crecieron ahí, aunque ya se hayan ido, tienen un ritmo singular que nos sumerge en la melancolía y situaciones que presentan. Por sus páginas desfilan hombres convencidos de que la posesión de la tierra, una cabra o el orgullo masculino valen más que sus propias familias. Mujeres abnegadas cuyas venganzas son crueles y silenciosas. Niños precoces y salvajes que en todo momento están por superar a sus progenitores en todos los sentidos. En este libro, tanto la belleza como la crueldad se dan pinceladas sutiles que, sin embargo, quedan perfectamente descritas en sus páginas. De Claire Keegan, la escritora irlandesa Recorre los Campos Azules. Hace cinco años, el Fondo de Cultura Económica y Ciruela publicaron los logócratas del crítico de la cultura George Steiner. En este libro se encuentran las ideas de Steiner sobre el arte y el lenguaje. De ahí su título, Logócratas. Si usted se interesa en el libro, en su pasado y su futuro, estos estudios no se le pueden escapar. Se trata de tres capítulos centrales. Los que queman los libros, el pueblo del libro y los disidentes del libro. Quizá le digan que se trata de ensayos un tanto complicados. No haga caso. Cuando se escribe bien, se escribe claro. Dice Steiner que en nuestra tradición occidental los primeros libros fueron tablillas en las que están escritas transacciones comerciales, instrucciones médicas o proyecciones económicas. La epopeya de Gilgamesh y los primeros fragmentos de la Biblia son muy posteriores, más o menos del año 2800 a.C. La escritura es un archipiélago en medio de los inmensos océanos de la oralidad humana. Oigan esto. Hay en el texto escrito, ya se trate de la tablilla de arcilla, el mármol, el papiro o el pergamino, un hueso grabado, un rollo o un libro, una máxima de autoridad. Palabra que en su origen latino, autoritas, contiene a la palabra autor. El simple hecho de la escritura y de la transmisión y la transmisión escrita implica una aspiración a lo magistral y lo canónico. Dice Steiner, y por algo lo dirá, que la revolución electrónica, el advenimiento planetario del tratamiento de textos, del cálculo electrónico, de la interfase, representa una mutación mucho mayor que la invención del tipo móvil de imprenta en la época de Gutenberg. De todo esto hablamos cuando hablamos del libro electrónico. Oigamos esta defensa interesante del libro electrónico realizada por el escritor Tim Parks, profesor de literatura en la Universidad de Milán, un texto publicado en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Defender los libros electrónicos es sencillo, nos dice Parks. Uno puede comprar un texto instantáneamente en cualquier parte del mundo, pagamos menos por ellos, no utilizamos papel ni necesitan espacio de almacenamiento. El sistema inalámbrico del Kindle permite marcar la página en que vamos incluso si abrimos el libro en otro lector electrónico. Podemos modificar el tamaño de la tipografía para ajustarla a nuestras capacidades visuales o a la luz del entorno en el cual leemos. Podemos cambiar la fuente a nuestro entero gusto. Cuando estamos hacinados en el metro, se puede dar vuelta a la página haciendo un ligero movimiento del pulgar. Cuando se lee en la cama, ya no se necesita usar ambas manos para sostener abierto un gordo volumen. La literatura, nos dice Parks, está hecha de palabras. Las palabras pueden estar compuestas en distintos tipos de letra, impresas sobre cualquier material y con cualquier disposición sobre la página. Lo único que debe permanecer inalterado es el orden de las palabras. La experiencia literaria no radica en un momento de percepción o en un contacto físico con un objeto material, sino en el ejercicio mental de seguir una secuencia de palabras desde el inicio hasta el final. Y el libro electrónico mantiene y a veces mejora estas características. Oigan esta paradoja. Se puede conseguir en formato electrónico el poema épico de Gilgamesh, la obra cumbre de la literatura babilónica. El texto más completo, aunque mutilado del poema de Gilgamesh, fue encontrado en las ruinas de Nínive, cerca de Irak, y fue escrito en el año 2800 a.C. El poema de Gilgamesh cuenta la historia de un tirano cuyo encuentro y amistad con un salvaje, Enquidú, lo transforma en un rey amado por su pueblo. Gilgamesh es la más antigua epopeya literaria y quiere decir el rey viejo es joven. Gilgamesh o la angustia de la muerte parece referirse a la propia muerte del rey Uru, a quien un personaje revela que su destino es morir. El texto se interrumpe, pero al final del poema, Gilgamesh y su familia presentan ofrendas funerales a los dioses del infierno. No se sabe si la muerte de Enquidú o la de Gilgamesh ocurren como castigo por haber dado muerte al toro del cielo, tema de una leyenda sumeria. Amor, celos, amistad, valor, muerte, los temas más viejos de esta historia relatada en tablillas de arcilla y que en nuestros días puede consultarse en la pantalla de una computadora, una tableta o incluso un smartphone. La literatura es la misma en cualquier dispositivo, se llame libro o pantalla. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases máximas. Un libro hermoso es una victoria ganada en todos los campos de batalla del pensamiento. Balzac. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Galle y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un mundo.